Bueno, seguimos aquí en The Hunter, Call of the Wild, y estamos en el mapa de Yukon Valley, vale, y estamos, hemos hecho una parte del mapa, me está gustando bastante el mapa, mucho animal, mucha huella, mucho seguimiento, vale, y vamos a ir a atacar a este lago de aquí, vale, acabamos de llegar aquí a esta torre, que la vamos a hacer ahora mismo, vale, esta casa, vale, que nos va a permitir, pues, estar cerca de todos estos lagos que hay alrededor, vale, vale, yo creo que es una hora buena, llevamos el aire bien, entonces no vamos a tocar, no vamos a poner más temprano el horario, vale, porque al llegar aquí, hemos llevado muy mal el aire y los animales nos han estado detectando con asividad, entonces ahora que lo hemos conseguido dejar en la parte de atrás, pues vamos a ir así, vale, además el lago ya lo vemos ahí abajo, o sea, vamos a tener una visión bastante buena, puesto que venimos de la parte superior de arriba, vale, el armamento que llevo es este, para que lo veáis, vale, llevo el magnum 300, llevo el 303, el 22LR y llevo el arco Hawk, lo que nos dejamos fuera son la clase 2, el zorro, vale, no llevamos armamento para darle campo, vale, pero he preferido poner el 303 en lugar del 243 con el que comencé en esta reserva, porque aunque es muy fiable y muy... y tiene mucha precisión, el 243 no tiene la contundencia del 303, entonces los caribús, que es un animal bastante... bastante grande, vale, como los ciervos comunes, pues aunque lo alcanzáramos en pulmón, luego nos tocaba buscarlo... bastante rato, no los tumbaba rápidamente, vale, entonces hemos preferido coger ahora un arma más contundente del 303, a consecuencia de que sabemos que en caso de salir algún zorro, no podremos alcanzarle, vale, porque no estaríamos dentro de la integridad de... de su categoría, le podemos dar caza, no hay problema, pero nos va a penalizar, vale, vamos a ver qué tipo de animales hay por aquí, hacia abajo, vaya, zorro rojo, hablando de zorros rojos, entonces no nos interesa, vamos a ver si en esta zona hay alces, hay caribús, hay bisontes de... que hay en esta reserva, porque está en otra reserva ahora, en la de Alemania, y había pues otro tipo de bisontes, vale, por cierto, el mapa de Alemania bastante decepcionante, lo tenía bastante avanzado, yo creo que ya lo he cambiado sin terminarlo del todo, vale, del aburrimiento que he tenido en ese mapa, pese a cazarlo con bastante paciencia, bastante esmero, detenimiento, con cuidado, pero nada, es que apenas aparecen animales, y los pocos que aparecen en el 90% son hembras, o sea, para matar un animal allí, macho, de un rango bastante alto, es, bueno, súper complicado, por lo menos en las jornadas, en las 10 o 12 jornadas que habrá hecho en ese mapa, la verdad que me ha resultado súper complicado, o sea, no complicado el hecho del mapa, que me gustaba, porque es muy espeso, puedes cazar bastante bien con arco, que me encanta, pero la verdad que no me ha gustado, o sea, no me ha gustado porque no encontraba animales, entonces si no encuentras animales, pues te aburres, está claro. Por aquí no parece que haya ningún animal terrestre, vamos a ver si hay algún pato, como llevamos el 22 el R, le podemos pegar algún tiro si hay algún, alguno de buena calidad, vale. Bueno, en este lago es sorprendente que no encontraremos nada. No sé si pudieran ser por la hora, que no es demasiado tarde, serán las 10 de la mañana, las 10 menos cuarto, no es mala hora, no sé los hábitats, vale, no conozco bien a fondo los hábitats de este mapa, mira ahí, mira lo que hay ahí, vale, un 3, ya se nos ha puesto el aire otra vez, y ahora se parece que se pone a nevar, puede ser esto. Vamos a ver si... Si esta nieve que parece caer, se pone de nuestro lado, vale. Vamos primero a ver, a identificar lo que tenemos aquí, vale, tenemos hembras, más hembras, y este que es el único que parece interesante, aquí tenemos otra cosa, vamos a ver, pero parece otra hembra, ¿no? Si, parece otra hembra, no vemos por ahí nada superior, ¿no? Los 240 metros, el problema es que llevamos el aire muy mal, pues ya está todo blanco. Y aquí, pues, nos va a penalizar bastante, no sé si por el hecho de estar todo nevado, nos enmascara un poco el olor. Porque si no, yo soy de ir a cazar estos caribús con arco, ¿vale? Vamos a intentar ir así por esta parte y atacarlos por debajo, llamarles, para que no les dé el olor, ¿vale? Ya nos están advirtiendo, vamos a intentar llegar a estos finos. A ver si el aire va hacia el lago y no nos consiguen oler. Por cierto, el arco es el mismo que llevo siempre, es el Hawk, pero he cambiado la mira, ¿vale? Entonces es una mira nueva que la verdad no sé cómo va. Con la otra, ya sabéis que somos bastante infalibles, pero la verdad que pesa 2 kilos y esta pesa medio kilo. Entonces a la hora de llevar armamento y demás, es muchísimo vale. A ver, a ver, ¿qué animal es este? A ver, este de aquí. Sí. Un 4 fácil. ¿Qué quieres que te diga? Espérate a ver. ¡Uf! ¡Mal! Me temo que voy a tener que cambiar la mira, a pesar de que pese bastante más. Porque con esto, a ver, ese es el 3 y el 4. El 4 lo hemos perdido. ¿Dónde está el 4? A ver. El 4 está allí. A ver, a ver, a ver, a ver si se para. Si no, es bastante difícil pegarle. La verdad es que tiene muy buena pinta ese, ¿eh? No nos vamos a engañar. Tiene muy buena pinta, la verdad. El de abajo. El de abajo. Cambiamos de rifle, a ver qué tal, a ver si asoma por algún sitio. No la habíamos vislumbrado anteriormente, a ver si asoma, a ver si asoma. Hemos bajado el punto 0 a 150 metros. A ver. No se ve, ¿no? Ahora un alce, no, es un caribú. ¿Dónde está el grisonte? Ha desaparecido. No sabe para que se aparezca. Ah, por allí iba. Uf, además tenía muy buena pinta. Una pena. A ver si baja. Vamos a ver al otro caribú. Este que era el 3, ¿no? El que tenía rango 3. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, vamos para allá a ver. El primero lo hemos matado. El de rango 4. Vamos a ver este de rango 3. A ver qué tal. La verdad, qué decepción la mira del arco. No sé utilizarlo. Es un problema. Entonces, pues, claro. Es un problema no poder utilizarlo. A ver. Como veis, tiene 5 pines, pero claro, no sé cuál es cuál. La verdad, no sé cuál es cuál. No tengo ni idea. Si el centro son 30 metros, si son 40, si son 50, no lo tengo ni idea. La verdad que es una buena mira porque pesa solo medio kilo frente a los 2 kilos de la otra. Pero es que con la otra somos efectivos 100%. O en un altísimo porcentaje. Pero bueno. Ya veremos. A ver. Cómo hacemos el tema de los pesos. Porque es que si no nos pasamos de los 20 kilos. Si no, no quiero llevar mochila porque luego nos oyen mucho. Bueno, vamos a ver en primera instancia. A ver. Yo creo que... Pues, la verdad, no sé exactamente ahora... Cuál puede ser el... Que la parte más baja pudiera ser el caribú de rango 4, ¿vale? Que es, en realidad, el que más nos interesa. Y el que tenemos la seguridad que le hemos pegado un buen tiro, ¿vale? El otro, pues, ya veremos a ver. Vamos a ver. Bueno, ahí hay uno muerto. Aquí hay un caribú muerto. Que creo que era el que tenía dos cuernos bastante grandes, ¿sí? Tiene muy buena pinta, miradlo. Yo creo que es un rango 4, pero será. A ver si nos dan un oro. Muy bien, un oro. Efectivamente. Este es el que le hemos dado... Muy bien. Vale. Nos lo quedamos. Y ahora el otro. Vamos a ver... Dónde le hemos dado. A ver si tiene un buen tiro. O tiene un tirito. Este no estoy muy confiado de dónde le he dado, ¿vale? Porque cuando le he ido a disparar, se ha parado. Le estaba... Y me da la sensación de que se lo he puesto un poco trasero. Vale, ¿vale? Me preocupa lo de la mira del arco, porque si no nos habíamos hecho sin hacer apenas ruido, nos habíamos hecho con estos dos caribus, ¿vale? Sin haber molestado mucho. Tendré que ir al campo de tiro. Para ver cómo... Para ver cómo... Cómo podemos ver qué... Cuánta distancia es todo eso que aparece ahí, ¿vale? De los cinco pines. No me parece que haya por ahí ningún manual ni nada. A ver. Estoy viendo por ahí un ruido. A ver. A ver. No me parece que hay un ruido. No esperamos un gran disparo, pero bueno. Vale. Mirar, trasero, como os he dicho. Pero hemos dado trasero. Vale. Era un... Plata... Ha terminado en bronce. Bueno. Lo importante, como os he dicho, era el otro. Vamos a ver por aquí qué podía sonar. Muchas huellas por ahí. Tincat privacy. Lo importante, era... Tincatible. 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 De la otra. Huelan. Hoyas. ¡Suscríbete al canal! 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 Del blanco al marrón oscuro Parecen animales diferentes Y luego que las hembras y los machos tengan cuernos Pues también Se aparece una Vale Ahora ya sabéis lo que tenemos por aquí Ah no, es un alce Pues mira, vamos a Vamos a practicar con el arco Lo siento pero es que necesito practicar A ver, vamos a ver Donde está el arco Bueno, viene por ahí La verdad es que no Es que no sé las distancias No sé No sé No sé, unos 50 metros Unos 50 metros La verdad es que no sé A ver Vale, hemos apuntado al centro Pero claro, es que no sabemos dónde apuntamos Es que es la verdad Es que es una pena Que no sepamos exactamente Dónde estamos apuntando Con este Porque claro Necesitas aparte un telémetro Para ver dónde Pones o tener alguna referencia Fijaros Pone que le he mordado Vale, bien Un pasto Pero no sé si le he dado en la cabeza En el cuerno Bueno, el cuerno no Porque eran hembras En una pata No lo sé Es que además son animales durísimos No, no voy a ir a buscarlo La verdad En cuanto pueda Cambiaré la mira otra vez Tendré que ver a ver Cómo consigo esos Dos kilos y medio Que me van a faltar O si encuentro algún vídeo Algún manual Algo que me diga Las distancias Pero ya os digo Es que La otra mira Tiene el telémetro Incluido Y es mucho más cómodo Seguía muy bien Lo que es el disparo Bueno Vamos a ir viendo A ver Que encontramos por aquí A ver si hay algún caribú interesante Vamos a analizar primero Esta parte Que no la hemos visto Vale Aquí es donde hemos visto Antes los caribús Hembra Hembra Este No sabemos Eso que es Otra hembra Ahí no vemos Nada Ah, vale, vale, vale Están por aquí Los caribúes Bueno El alce ese Como veis No ha caído Es el animal más duro Para mí Vale Es tremendamente duro A ver Ese macho No tiene mala pinta Un 3 El otro de más arriba Es el que Si es un macho Pues la verdad Que sí que tiene mala pinta Nada Es una hembra O sea Que el único interesante La verdad Es ese A no ser que aquí Pudiera haber algún animal Mejor Vale Y bueno Aquí tenemos A un alce Si hubiese un macho Sería interesante También Vale Vamos a ver Estas huellas A ver si nos Nada Es la hembra Aquella Pues si hubiese algún Macho por ahí Escondido A ver Un bisonte De la llanura De 900 y pico kilos Rango 3-4 Vale Eso es un Parece ser que solo Solo vemos ahí un alce ¿No? Un alce El caribú ese Y no sé si pudiera ver Por aquí El bisonte Vamos a ir viendo distancia 250 metros El alce este Le tenemos Cerca relativamente Si quisiéramos Cazarlo Lo podríamos cazar Ya mismo Pero bueno No es nuestra prioridad ¿Vale? Una hembra Vale Qué mala suerte Todos son hembras Ahora mismo De alces A ver Esto Caribús Hembras Hembras A veces Vale Ese macho Ese macho Se queda un poco corto Es el que Seguramente está allí Vale Vamos a ver Aquí Ese es el macho ¿No? Si es el que está tumbado La verdad que es Le falta bastante ¿Vale? Si es el que está tumbado Podemos darle caza Porque a veces Pues bueno Las cosas Se pueden sorprender Pero Que A ver No se ve por ahí Que haya A ver Este bisonte No está mal Y patos No se ve 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 Pues nada Opciones Veo El caribú Que queríamos Cazar A ver 196 metros A ver Es este Es muy fácil Porque ya Los otros Que se ven allí No parece que tenga Si nos vamos más para allá No nos van a dejar No vamos a tener un tiro muy definido Bueno Y ahí luego está El El alce Hembra Que la verdad No nos interesa Bueno Vamos a ver Bueno El bisonte va por ahí A ver si pegándole un tiro a este No se nos va demasiado ¿Vale? Vale Le hemos dado bien Nuestro amigo el bisonte No parece que se Ha enterado Ahora sí que se ha tenido que enterar Y ahora también ¿Vale? Bueno Pues nada Vamos a ver por aquí A ver que hay Pues bueno Creo que lo que intentábamos Lo hemos conseguido ¿Vale? Creo que han sido buenos disparos Por aquí no está ya el alce Vale Vale pues Nada Vamos a Vamos a recargar Lo primero de todo Y vamos a A recogerlo cazado A ver que datos nos deparar A ver que datos nos deparar Supongo que patos seguirá sin haber Así que nada Que nos den buen dinero Aunque me ha costado la mira esta Que la verdad no la veo muy útil ahora 24.000 Pensando que iba a ser una buena compra Por el tema del peso Pero Ya vemos que no Hay varios Hay bastantes sitios interesantes por aquí Por lo que veo Para Para dejar en el mapa Comederos Habitar Que luego Cuando buscas animales En especial Son de gran ayuda Para saber a que hora están Y demás Bueno Aquí tenemos al caribú En un rango 3 Con que sea una plata Yo creo que Nos iría bien Vale Bueno Está aquí Tapado todo La cornamenta no es nada del otro mundo Vamos a ver Bueno Un plata Un plata muy normal Pumón derecho Con el 303 Menuda diferencia Del 303 al 243 Vale Como os digo Perdemos lo que es la posibilidad De la caza del zorro Pero La verdad es que Los rayazos que mete el 303 A los animales del 6, 7 Incluso el 8 Tela Y aquí tenemos el bisonte A ver si le hemos dado un buen disparo Porque bueno Le hemos disparado Varios tiros Pero yo creo que en el primero Le hemos dado pulmón O doble pulmón Creo Vale El primer Oh El primero ha ido retrasado Ha sido el segundo El que le hemos dado pulmón Que nos ha salvado Vale Es un oro Es un oro Un oro raspado Pero Un oro Muy bien Perfecto Vamos de nivel Nivel 54 O sea que va todo Bastante bien Temprano vamos a llegar Al nivel 50 Quien lo diría Vale Pues Podemos atacar El siguiente Lago Por lo que veo A ver Vale Vale No parece que llevemos mal el aire Vale A ver que puede ser eso Bueno Bueno Estas son las hembras de caribú Otra vez ¿No? Entiendo Las que hemos dejado No creo que sean Que traigan ningún macho Ahí están Una hembra Vale Me preocupa un poco Lo del arco Ya os he dicho Porque es una Cosa que utilizo bastante Entonces tengo que Que ver Si Con la nueva mira Es pasible Conocer bien A qué distancia Está el animal Y cómo va O bien Cambiamos a la otra Que la verdad Que estamos más cómodos Con ella Vale Lo que pasa que Tenemos que prescindir Seguramente De De lo que es Algunarnos Vamos a Quedarnos un poco Por aquí A ver si no hay nada Vamos a intentar Afilizar el paso Ahora que no vemos Nada por aquí Cerca No El correr No es recomendable Nunca ¿Vale? Ya lo sabéis Que siempre lo digo Pero Bueno Recién cazado Y con el ruido Que hemos hecho En esta zona Pero bueno No es previsible Que haya animales Cercos Entonces Bueno Si te da Para poder avanzar Siempre revisando Muy bien ¿Vale? Lo que es el horizonte Para no molestar A ningún animal Que se pueda Escapar Pero sí Vale La verdad que es bonito Esta reserva Tiene unos paisajes Muy bonitos Ahí está Ahí está la torre Donde será Nuestro siguiente objetivo Después del Del lago ¿Vale? Me gusta mucho Este mapa ¿Vale? Lo asimilo Siempre hay diferencias ¿No? Pero Lo asimilo Bastante A Leyton Lake De hecho Conservan Animales Como el alce O el oso Aunque no sea el mismo Pero bueno Son osos ¿Vale? Los patos Mismamente patos Allí los ciervos Pues ya sabéis Que son de cola blanca De cola negra Y aquí es el caribú En cuanto a animales De aparición de animales Y todo eso La verdad que Igualmente Yo los veo Bastante Bastante Parecidos Aunque no lo creeráis En el mapa Donde más Bueno Uno es el típico Las montañas rojosas ¿Vale? Silver Ridge Peak Es el mapa Que más animales Va a haber Y más Va a encontrar La verdad Que es una pasada Y es un Estar cazando Allí Es una pasada Lo a gusto Que se caza allí Y luego Para mí Bueno Uno que he disfrutado Muchísimo Muchísimo Ha sido En Teaguarva ¿Vale? Teaguarva La verdad Que con los ciervos Y con los jabalíes La verdad Es que Lo he pasado Muy 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 bien Con el arco O sea Lo he pasado Tremendamente bien Me he divertido Muchísimo Es donde he aprendido A cazar con arco Y me he acostumbrado A la mira Que os he comentado ¿Vale? Entonces esta Tiene de bueno Pues que Son todo hembras Hay que hacer No tenemos suerte Con los machos No tenemos Aquello que es Que buena pinta Tiene ese caribú Menuda pintaza Tiene Le vamos a dar Con el aire Podemos hacer Podemos tratar Como hay bastante llanura Podemos ver exactamente Donde puede ir Vamos a ponerle la mira Grande que tenemos Y vamos a intentar Ver a ver si Tuviéramos suerte ¿Vale? Venga Vamos a ver Si le pegamos Un buen tiro Bueno Esperar que Se me quedaba Le tenemos que poner Los 300 metros Era lo que Teníamos ahí ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo le ha sentado? No veo Ah Está allí muerto Pues imaginaros ¿Cómo le ha podido sentar? Imaginaros ¿Cómo le ha podido Sentar Un disparo A 300 metros Con un 303 Tremendo Este rifle Veo a compañeros Que suben vídeos Y todo eso Que les gusta mucho Por ejemplo El M1 En este rango De Porque bueno El solo king La verdad El solo king Al cubrirte también El 3 No es tan potente Luego como Como el Ekerz O como el M1 O como este rifle ¿Vale? Pero te permite Cubrir Otro rango más Que es la clase 3 ¿Vale? Entonces Es un rifle Siempre Tremendamente Utilizado Por ese motivo Pero La verdad Que como La potencia Que tiene el 303 No te la va a dar Ningún rifle Del 4 al 8 Eso está clarísimo Joder Todo lleno De hembras ¿Dónde están Los machos? ¿Dónde están Los machos? ¿Dónde están Los machos? Bueno Por aquí había otro ¿No? Lo mismo con el Ruido del disparo Pues se ha asustado No, está ahí No No se ha asustado Ahí lo veis Al alto Mirad que los caribus Son duros Son animales Grandotes Y los ciervo común ¿Vale? Alrededor de los 200 kilos Los podemos encontrar Pero 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 es que queda Caen doblados La verdad Que estuve cazando Con el A ver Uff Un caribu macho La verdad Que estuve cazando Con el 243 Y sí O sea Le alcanzaba igual Pero es que el caribu Se iba a montaña abajo No le hacía El mismo daño Que el 303 La verdad Que ahora Me da mucho miedo Jugármela Con el arco Porque es que no doy Ni una Con el arco No doy ni una Con el arco Ahora Vamos a ocultarnos Por aquí A ver Si nos podemos poner De pie Se nos ve Bastante Todavía Aquí agachados No nos cubre Este árbol Ahora sí Por ahí Quedemos Es extraño Que haya tanto Bueno Mirad una casa Pues vamos a ir a ello Y vamos a cambiar Lo que es el arco Porque es que ya os digo Que No me gusta Nada El caribu Que nos estaba llamando Nos habrá asustado Bueno Vamos a recoger El que hemos matado Sigue estando Aquí el alce De antes ¿Veis? Gracias por ver el video. Bueno, a ver si encontramos donde le hemos dado el disparo a este caribú. ¿Y dónde está? Porque ahora ya me he desorientado un poquito. Vale, está ahí. Nuevamente, estoy teniendo mala suerte. Todas las cabezas se están metiendo entre las ramas. Y por mucho que las pise, no consigo ver bien al animal. Me gusta admirarlo. No tiene mala cornamenta, pero bueno, es un caribú más, ¿vale? Un platán. Seguramente cercano... Bueno, no tan cercano a lo... Pues ahí lo veis. Le hemos hecho los dos pulmones, ¿vale? A 292 metros. Tremendo. Tremendo, ¿vale? Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Y nos vemos en el siguiente video, aquí en Yukon Valley. ¿Vale? Nos está gustando mucho esta reserva. Y bueno, la verdad que estamos cazando bastantes piezas de todo tipo. Y si veis, pues bastantes oro, platas... La verdad que muy bien. Que muy contento. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Gracias.